Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo me depilo mis cejas, como ven tengo un poco de pelito, me lo deje crecer un poquito, para mostrarles cómo me las depilo. Ok mi hermosas, vamos a comenzar por mostrándoles lo que van a ocupar. Y lo primero que van a ocupar es una pinza, cualquiera que usted use. Voy a ocupar un cepillito, un spoolie. Y vamos a ocupar un perfilador de cejas, bueno para todo. Una tijerita pequeña. Y de ultimo una perita de maquillante, para que me gustan esos personalmente. Por comenzar vamos a apenar nuestras cejas para arriba. Como ven. Y le voy a mostrar una forma para que tenga un tipo de forma a su ceja. Lo que yo hago es que me pongo aquí. Y esta, desde aquí comienza mi ceja. Y luego el otro punto va a ser en medio del ojo, que es aquí en la mera espinita. Y luego aquí el final. Así sé que mis cejas están bien de este lado. Yo voy a hacer lo mismo de este lado y como ven, tengo un poquito de pelo. Y eso lo voy a remover con la tijerita. Y acá también. Lo mismo. Ok chiquillas, vamos a comenzar por formar nuestras cejas. Y lo que yo hago primero, para no quitarme de más pelitos, es hacer mis cejas. Les voy a dar forma, no importa si quedan muy oscuras. Así que voy a hacer lo mismo en esta otra ceja. No importa que se queden marcadas así, eso lo vamos a remover. Nomás estamos haciendo este guía para que no cortemos de más. Vamos a tratar de hacer latos iguales. Ok chicas, así quedaron mis cejas. Este me va a servir como guía para no quitarme de más pelos. Y voy a ir con esta pinza. Y lo que vamos a hacer es ir quitando los pelitos así. Despacito. Y lo que vamos a hacer es ir con este cosito. Es un perfilador. Y lo que voy a hacer es, lo voy a levantar aquí. Deja. Y cuidadosamente voy para, lo voy a dar así. Y ahora voy a ir con este cepillito. Y lo que voy a hacer es que las voy a peinar para arriba. En la forma que va mi ceja. Y lo que voy a hacer con mi tijerita. Voy a peinar para arriba. Y voy a tratar de ir en la forma que está mi ceja. Y lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer con mi tijerita. Y lo que voy a hacer es que las voy a hacer con mi tijerita. Y lo que voy a hacer es que la otra. abriendo, voy a remover el producto que tengo de este lado ahora vamos a terminar la otra y lo voy a hacer detrás de cámara así que ahorita ven ok vamos a ver si quedaron mis cejas voy a rellenar con este lápiz lo que voy a hacer es que en un lado voy a rellenar con un lápiz y en el otro lado les voy a mostrar cómo se pueden rellenar con sombras a el color como un café o negro como ustedes desean y no olviden difuminar sus cejas porque es muy importante para que no se le mire tan marcadas y ahora voy a ir con unas sombras y voy a estar usando esta paleta de morphe y tiene estos colores creo que voy a probar con estos dos colores aquí voy a ver qué tal te sale y vamos a estar usando una brocha lana voy a empezar del lado de en medio y despacito voy rellenando todos los espacios y desluminando el producto y desluminando el producto ok chicas ahora voy a ir con corrector nomás para darle un poquito más de forma voy a grabar el producto un poco nomás un poquito no 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 le van a estar mucho y lo voy a poner aquí abajo e e e e e e e e e ok mis hermosas así quedaron nuestras cejas como ven muy hermosas que lado le gusta con sombra o con lápiz a mi la verdad que me gustaron a todos espero les haya gustado este video espero que también les sirva de bien todos los tips que les di a como hacer sus cejas a como depilarlas y no olvide a darle like a la página para que la página siga creciendo las quiero mucho un beso bye y y y